Hola, espero que estés súper bien. Te voy a enseñar cómo decorar una calavera de unicel y transformarla en una linda calavera de mariposa. Vamos a tomar cartón blando de peja de cereal o galletas y vamos a ponerlo sobre la calavera para calcular el tamaño que queremos que tenga. Yo estoy usando un cráneo de unicel pequeño, pero también lo puedes hacer con uno grande. Vas a recortarlo y vas a usar esta misma forma para recortarla de nuevo y ambos nos quedan de la misma tamaño y forma. Recuerda marcar esa curvita porque es la cuenca del ojo. De igual manera vamos a marcar el ala de abajo. Tú decides qué tanto quieres que sobresalga de la cara. Y de igual manera la vas a usar para recortar otra igual. Es importante que no uses cartón de caja normal para que no te quede muy tosco en el resultado final. Y nos debe de quedar más o menos así. Ambas piezas se deben de tocar. Las vamos a pegar al cráneo con silicón caliente. Puedes usar silicón frío o pegamento blanco. Y hay que tratar de no invadir la cuenca del ojo. Si lo pegas con silicón caliente, quítale muy bien todos los hilitos o pegotes que te puedan quedar para que no queden bordes extraños. Vamos acomodando y pegando las cuatro piezas. Y después pintamos de negro. También puedes pintar de crema o de cualquier otro color de tu preferencia. Cuando se secó súper bien, tracé el diseño de las alas de la mariposa con lápiz y después con un pincel delgadito fui pintando cada uno de los espacios en el diseño. Le di dos pasadas para que agarrara muy bien el color. Y después con un plumón acrílico, en mi caso, fui haciendo los detalles en blanco. Puedes usar también un pincel muy delgadito. Y también puedes hacer otro diseño diferente. Yo estuve viendo los diseños que tiene la mariposa monarca. Obviamente no me salió igual, pero más o menos para que tengas la referencia. Y así vamos pintando todos los detallitos en blanco con toda paciencia para que quede bonito. Usé dos alambres, los corté del mismo tamaño y le hice un doblez para poder clavarlo a la mariposa. Y en la parte de arriba lo doblé para darle la curvita que tienen las antenitas. Después, con el mismo plumón acrílico blanco, marqué la cuenca de los ojos, pero no completa, solamente la mitad. Este paso lo puedes hacer también con pintura acrílica y un pincel muy delgadito. También marqué la forma de la nariz. Y los dientes y le hice algunas rayitas. Para que no se movieran las alas, le expuse cinta masking y esta cinta la pinté. Y cuando se seca, queda completamente lista, súper original y bonita. Si es un taller de la escuela, seguro te sacas un 10. Y si la pones en tu ofrenda, se va a ver súper hermosa porque es muy original. Si te gustó, no olvides reaccionar, compartir y no te pierdas el siguiente video donde te voy a enseñar a hacer esta otra calandra.